Mientras tanto en la asamblea se analiza conformar una comisión especial para investigar esta denuncia. También hubo importantes declaraciones del ministro de defensa Osvaldo Jarrín sobre el Plan Nacional de Seguridad. Nos informa a continuación Cristian Hidalgo. Buenas tardes Cristian, adelante con tu informe, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes. Sí, la publicación que fue difundida a través de un portal digital sobre supuestos aportes de empresas extranjeras a Alianza País en la década pasada han generado algunas reacciones acá en el Parlamento. Todas hablan de la posibilidad de conformar una comisión especial para investigar el caso. Señalan que es necesario que este tema también llegue al Parlamento y que tenga una resolución de carácter político. Escuchemos qué es lo que dijeron los parlamentarios esta mañana. Estaremos realizando una reunión de bancada el día de mañana y ahí veremos la posibilidad de ser necesario hacer la investigación y la presentación de la denuncia. Manifiestan además que será necesario esperar a la renovación de autoridades que será la próxima semana acá en la Asamblea para que se conforme esa comisión. Tiene que haber una línea política porque lo que ha estado sucediendo es que nunca iban a ser elecciones equitativas cuando por el un lado tú tenías el financiamiento de las empresas que estaban a cargo de contratos del Estado. Cambiamos de tema y les contamos que el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín esta mañana vino a un foro acá en la Asamblea Nacional y ahí anunció que la próxima semana se presentará el Plan Nacional de Seguridad. De tal manera que se pueda tener una mayor aplicabilidad en el control de armas y en el control de aduanas. Bueno es lo que podemos contarles hasta el momento desde la Asamblea Nacional obviamente en la noche ampliaremos todos estos temas. Que tengan una excelente tarde.